Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. El día de hoy te traigo mis 5 tips para trabajar con el nuevo editor dinámico o Fluid Engine en inglés, esta nueva experiencia de diseño en Squarespace. Anteriormente te compartí un video donde te hablo sobre esta nueva actualización y cómo puede impactarte sobre todo si ya tienes tu web creada en Squarespace. Y también te compartí otro video con un tutorial mucho más a detalle de cómo funciona este nuevo editor. Así que te voy a dejar estos videos en la descripción por si quieres checarlos. Antes de continuar, si no es la primera vez que te pasas por el canal, si has vuelto por más contenido, te doy las gracias, lo aprecio muchísimo. Y si es la primera vez que estás aquí, yo soy Ale y en alecenteno.com ayudo a expertos creativos y marcas personales a lanzar una web Gana Clientes con Squarespace. Si estos temas te interesan, te recomiendo suscribirte al canal que no cuesta nada y así no te pierdes de más contenido como este. Y si este video en particular te gusta, te sirve, por favor dale un pulgar arriba, pues eso me sirve muchísimo a mí para llegar a nuevas personas. Y nada, vamos con los 5 tips. Mi primera recomendación es que actives la cuadrícula para que te ayude a centrar y ajustar tamaño de tus bloques mucho más fácilmente. ¿Cómo vas a activar la cuadrícula? Ya dentro del modo edición de tu sección. Vas a hacer clic en la letra G de tu teclado, G por grid de cuadrícula en inglés y entonces nos aparece aquí esta cuadrícula que nos puede ayudar a centrar, por ejemplo, bloques mucho más fácilmente. Si quieres esta imagen con la misma cantidad de espacio hacia arriba o hacia abajo, entonces debes dejar la misma cantidad de filas de la cuadrícula para tenerlo centrado. Además, si tomas algún elemento y lo pasas por aquí el centro, verás que se activa esta guía también para mostrarte si tu elemento está centrado. Puedes ajustar la separación entre las filas de la cuadrícula editando tu sección y entonces vas aquí a espaciado y como ves aquí están estos cuadritos separados. Puedes optar por que aparezcan muy pegaditos, entonces todo se ha como que ajustado más en el diseño, ocupa hasta menos espacio como puedes ver y también puedes elegir ajustar de manera mucho más granular cómo quieres que funcionen tus cuadrículas. Para usuarios regulares, vamos, que no seas un diseñador o diseñadora de Squarespace, generalmente mantenerte entre estas dos opciones que ya te da por defecto la edición de tu sección será suficiente. Mi segundo tip es que revises qué beneficia más a tu diseño. En ciertos bloques tienes la opción de ajustar o rellenar el bloque. Por ejemplo, en la imagen, si yo voy aquí al lapicito y voy a diseño, me da la opción de rellenar o de ajustar. Si hago clic en ajustar, ha tomado el radio de aspecto que tenía la imagen cuando la cargué a Squarespace, que era más alta que ancha. Sin embargo, si yo le doy a rellenar, va a rellenar todo el contenedor que yo he asignado a este bloque y en este caso funciona mejor para el diseño que lo deje en rellenar a que lo deje en ajustar. Además de que tenemos también la opción de forma, pero esto ya es otra cosa, estas dos opciones sí que pueden impactar qué tanto funcionan tus imágenes en el diseño y también tenemos esta opción en los botones. Si yo le doy acá, está en rellenar. Si yo le doy a ajustar, como ves, ha tomado el tamaño que yo asigné en los estilos de la página y no está rellenando todo el contenedor. Puede haber situaciones en los que te sea más fácil usar el botón así como ajustado o puede haber casos en los que prefieras a lo mejor un botón bastante largo, perdón, bastante ancho y entonces puedes jugar aquí con qué tan alto, ancho quieres el botón. Dependiendo de tu diseño, puedes optar por una u otra opción. Así que si algo no te cuadra del todo en tu diseño, revisar si requieres ajustar o rellenar tu imagen o tu botón puede hacer una gran diferencia. Mi tercer tip es que puedes hacer uso de la opción que ahora nos ofrece este editor para llevar nuestros bloques hasta los bordes de una sección. Por ejemplo, esta imagen que está llenando el contenedor, si yo tomo este punto del bloque, puedo ahora llevarla hasta la orilla de mi sección. Sin embargo, aquí arriba y abajo me sigue quedando espacio que quizá no quiero dependiendo de mi diseño. Pero en este caso, si yo voy a editar sección y aquí en rellenar pantalla lo deshabilito, le digo que no rellene la pantalla, ahora podemos ver que me ha quedado la imagen pegadita al borde superior y al borde inferior. Este diseño, como de la pantalla dividida, es uno que sé que les encanta a mis clientes y a personas que luego me están haciendo preguntas y antes era complicado lograrlo. Había que utilizar pues algunas líneas de código y en algunos casos puede seguir funcionando mejor con código. Sin embargo, ahora es muy fácil lograr este diseño que nos divide la pantalla y llevar la imagen hasta los bordes simplemente habilitando o más bien deshabilitando la opción de rellenar pantalla. Como ves aquí vuelve a rellenar y aquí lo quitamos. Esta opción de rellenar pantalla si está habilitada nos permite de todas maneras como puedes ver aquí llevar los bloques hasta las orillas izquierda y derecha. Es para el borde superior y el borde inferior donde sí requerimos deshabilitarla para poder tocar entonces las orillas. Mi cuarto tip es que hagas uso de la opción que nos da este nuevo editor dinámico para superponer bloques uno por encima de otro. Como puedes ver aquí tengo un bloque de imagen y le he colocado esta línea como para resaltar el texto aquí arriba pero la línea va y toca la imagen como por meter un poco más de dinamismo y puede quedar bastante lindo. Es un detallito pero puede quedar bastante lindo. Y ahora quiero mostrarte algo que está muy interesante. Si vamos aquí a agregar bloque y deslizamos hasta abajo encontramos el bloque de forma. Nos aparece aquí este cuadro si lo vamos a editar podemos encontrar que podemos elegir distintas formas por ejemplo me voy a quedar con el círculo ya que mi imagen es circular dice expandir no lo quiero quiero deshabilitar no quiero que me llene todo el contenedor para que no se haga un óvalo lo quiero circular y aquí puedo cambiar el color vamos a elegir por ejemplo este anaranjado ok y que voy a hacer con este circulito primero lo voy a ajustar lo más que pueda en el contenedor y lo voy a llevar por acá encima de mi imagen puedo hacerlo más pequeño y puede quedar como una decoración extra a veces para agregar este tipo de decorados teníamos que editar la imagen por fuera de Squarespace en algún editor como Illustrator o Affinity Design o el mismo Canva pero ahora podemos agregar algunas decoraciones aquí directamente podemos cambiar esta forma por alguna otra por ejemplo o algo que está muy interesante con el hecho de que Squarespace ahora nos permite superponer bloques podemos ampliar esto aquí está del tamaño de mi imagen lo voy a recorrer un poquito hacia la derecha y un poquito hacia abajo y aquí tengo los controles para mover hacia atrás este bloque y ahora me queda como un bordecito ¿no? ahí salido de mi imagen circular y pueden ser detalles que ya puedes editar directamente en el editor dinámico sin tener que trabajar tu imagen por fuera en una herramienta como Canva mi último tip es que no descuides la vista móvil de tu diseño como puedes ver aquí arriba hay un circulito en la vista de dispositivo móvil si yo hago clic voy a poder ver que tengo que trabajar este diseño para que quede mejor en este caso puedo recorrer este círculo y hacerlo un poco más pequeño para que me aparezca ahí como un detalle y voy a cerrar y voy a cerrar las filas también esta línea no me molesta que quede aquí abajo pero la voy a bajar un poquito más y voy a cerrar las filas así que puedo ajustar de manera diferente como ves aquí el círculo quedó por encima de la imagen como un detallito y si yo veo la vista de escritorio está por detrás de la imagen puedo ajustar mi diseño independiente escritorio y móvil es muy importante que no nos olvidemos de revisar la amistad móvil si aquí nos está poniendo Squarespace el circulito azul es que algo no está funcionando y como vimos así era desgraciadamente la edición de tablet no la tenemos aquí como opción así que yo uso una extensión de Chrome para esto si yo aquí hago clic y le doy ahora la vista de dispositivo móvil realmente estoy viendo la vista de tablet y ahí me doy cuenta que tengo que hacer algunos ajustes más para que quede todo pues en su punto y esta imagen habría que trabajarla también hacerla más grande centrarla y decidir dónde quiero poner esto bueno entiendes la idea te dejo el enlace al tutorial donde explico cómo usar esta extensión de Chrome en la cajita de descripción todavía no terminamos con el tip de la vista móvil ahora este editor dinámico nos permite duplicar bloques entonces por ejemplo acá he creado una pequeña tabla de precios por decir algo y ya me aseguré de que funcione en desktop voy a ver entonces cómo queda en móvil y no funciona vamos a ajustarlo rápidamente voy a acelerar esta parte para que no se haga muy cansada ok ahora mi tabla de precios también funciona en móvil y yo quiero duplicar esta tabla de precios entonces voy a seleccionar todo asegurarme de que todo quede seleccionado mi imagen mi forma de atrás que es el fondo de la tabla texto botón y puedo duplicar y ahora lo puedo traer hacia este lado y simplemente cambiar el texto de la tabla de precio ¿por qué lo relaciono con el tip de la vista móvil? porque si yo no hubiera creado mi tabla también en móvil antes de duplicar habría tenido que volver a hacer el proceso de ajustar todo sin embargo como ajusté para vista móvil antes de duplicar ahora este duplicado me quedó perfecto y simplemente lo voy a bajar una línea de la cuadrícula para que tenga más espacio para que respire el diseño como te digo de no haber trabajado la vista móvil antes habría duplicado aquí en la vista de escritorio estaría funcionando todo muy lindo pero tendría que repetir el proceso de ajustar todo para móvil dos veces y pues nadie quiere perder tiempo en eso finalmente te tengo como bono un último tip y lo he dejado como bono porque esto probablemente deje de funcionar en algún momento y es que al menos por ahora y probablemente hasta que termine el año estamos en 2022 tenemos acceso a las secciones del editor clásico si yo le doy aquí añadir sección y voy hasta abajo me dice añadir sección en blanco editor clásico así que le doy aquí y puedo agregar una sección del editor como ya lo conocía y en algunos casos he encontrado que me gusta más diseñar con este editor para algunas cosas me parece que es más fácil la vista móvil queda prácticamente correcta por defecto entonces aunque tengo menos libertades con este editor clásico hay veces que me gusta más usarlo y lo único de lo que te tendrías que asegurar es que nunca hagas clic en este botón de mejorar porque va a transformar esta sección de editor clásico al editor dinámico y se van a desajustar algunas cosas pero así tienes acceso al editor clásico al menos por ahora recuerda que una vez que nos quitaran la opción de añadir una sección en blanco editor clásico si esto llega a desaparecer de aquí de todas maneras tú vas a poder seguir trabajando con el editor clásico si duplicas la sección la sección se duplicó y es lo mismo editor clásico y puedo agregar bloques como ya conocía me sale el aviso aquí de mejorar eso quiere decir que estoy en el editor clásico así que de esta forma vas a poder seguir usando el editor que ya conoces si nos quitan la opción de las secciones lo mismo si alguna de tus páginas incluye secciones del editor clásico y duplicas la página así también tendrás acceso al editor clásico puedes tener lo mejor de ambos mundos la flexibilidad del editor dinámico y la sencillez del editor clásico si lo deseas ahí lo tienes mis 5 tips para trabajar con este nuevo editor dinámico o fluid engine en squarespace nuevamente si este video te sirvió por favor dale un pulgar arriba que eso me sirve muchísimo a mí yo te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda ser diferente haz la diferencia